Estamos contigo para que nos informes. Claro que sí, muchísimas gracias. Hola Hugo, Rosalena, amigos televidentes, a todos allá en el estudio y en sus hogares. Les cuento que yo me encuentro al sur de Guayaquil, estoy en la cooperativa Luchar y Vencer. Eso queda del Guasmo, con más adentro, estamos cerca al río, para ubicarnos un poquito. Aquí el Ministerio de Salud ha llegado para brindar una capacitación, una orientación. Trabajo con la comunidad en cuanto a la prevención y combate al dengue, el chikungunya y el zika. Estas enfermedades que, aunque las lluvias están siendo más ausentes, cada vez más, podrían creer ustedes que los huevecillos todavía permanecen en nuestras casas y pueden ser un riesgo terrible para la salud. Aquí tenemos unas larvitas, muchísimas gracias, que usted las puede encontrar, por ejemplo, en su patio. En una tapilla de gaseosa, en un vasito que por ahí quedó, en una botella de plástico. Y dentro de sus hogares, y eso lo tengo, tengo que hacer un mea culpa. Yo tengo estas plantas acuáticas y cuando me distraigo, he encontrado larvitas, así, he encontrado larvitas de mosquitos. Me he asustado y tengo que votar eso inmediatamente. Buenos días, aquí están las promotoras de salud del Ministerio. Ellas son las encargadas, por ejemplo, de brindar esta orientación a las familias. Buenos días, cuénteme algo, ¿cuál es el error más común que cometemos nosotros en nuestras casas? Y que le estamos abriendo la puerta al mosquito para que ahí se críe. Lo que tenemos que no permitir depósitos que puedan contener agua limpia, porque este mosquito ahí deja y busca siempre de preferencia aguas limpias. Pues no, sea en tanques, en botellitas de agua, o en tapitas de coco, o en tapitas de cola. Pues ahí se hace el criadero de mosquitos, pues no, tenemos que tratar de evitar y eliminar. Ahorita que está lloviendo en los patios, hacer una limpieza de 5 minutos, limpiar todos sus patios para que eviten estos criaderos. Pues no, esta es una prevención muy importante. También la lavada del tanque, si me permite, por favor. Claro que sí, es que tenemos un tanquecito, bueno, uno chiquito, ¿no? Pero para poder, por lo menos, orientar un poquito. Aunque usted, aquí, en el alrededor del tanque, se ponen de 300 a 500 huevos, porque la hembra del mosquito ahí deja y te pone de 300 a 500 huevos. Por eso tenemos que lavar cada 10 días el cepillado del tanque, pues no. Esta es la forma correcta de lavar los tanques, ¿verdad? Botar, enjuagar y llenar de agua, pues para evitar. Y sobre todo, tapar el tanque, pues no. Esa es una prevención muy importante que tenemos en las casas, pues no. Tapar el tanque, tapar... Sobre todo con el cepillito, porque hay gente que nomás hace esto y creen que como que ya ahí se limpió, pero no, nada que ver. Y este es uno de los errores más grandes que uno puede cometer en su casa. ¿Qué pasa aquí? Aquí también se llena de agua las llantas, pues verdad, y también ponen la hembra del mosquito, los huevos, y también se reproducen lo que es las larvas y las pupas. Si ya no necesitamos estas llantas, por favor, elimínalas y botémoslas. Pues no, ¿para qué tener llantas en nuestras casas si no las vamos a utilizar? También un criadero de mosquitos, pues no. Claro que sí, es un riesgo para la salud aquí, así que eso uno tiene que hacer una limpieza periódica, más o menos. Y el mosquitero, que es muy... sobre todo cuando hay niños, creo yo, tengo que decirlo, son los más vulnerables. Y adultos mayores también, y personas con discapacidad, creo que son principalmente el mosquitero. Hay mosquiteros de los normales, tradicionales y los impregnados. ¿Qué tienen esto? Pues no, tienen insecticidas estos mosquiteros, pues no, nosotros estamos entregando solamente a las personas vulnerables, tener tres días bajo sombra y al cuarto día utilizarlo, no lavarlo con detergente porque se sale el insecticida, pues no, y sacarlo bajo sombra. También tenemos lo que es el repelentes, para las embarazadas se utiliza solamente repelentes infantiles, también este de aquí es muy importante, a lo menos en el atardecer y anochecer, que es el mosquito que ataca, porque pica a las personas. Mujeres embarazadas, repelentes, consulte a su médico, ¿qué tipo de repelentes es el que puede utilizar? Sí, porque no es cualquiera, por si acaso, pero eso sí. Señora, buenos días, oiga, ¿cómo está aquí el sector? ¿Tienen mosquitos muchos o tienen poquitos? Muchos, muchos, bastante. Pero lo importante es que en su casa no haya, tiene que eliminar cualquier criadero. Eso no tengo nada de plantas así con agua dentro de la casa. Yo sí tengo, a mí sí me gustan, pero lo malo es que se llenan ahí de larvas, oiga. Como cuatro veces he encontrado larvas. Sí, es verdad. Imagínese. Sí. Y cuando yo ve, por ejemplo, aquí en los patios, a veces una tapillita, un vasito, ve ese tacho que hay allá, por ejemplo. Imagínese. Sí. Y después, ¿por qué me da dengue? ¿Por qué me da chikungunya? ¿Por qué no fumigan? Eso tiene nada que ver. Uno tiene que ayudar también, ¿cómo? Así, de esta manera. Puedo moverlo un poquito. Esta es la manera correcta. Ayudando, limpiando, eliminando posibles criaderos. Esto es el principal foco y objetivo que tiene que tener cada hogar. El Ministerio de Salud es el complemento con información como esta, por ejemplo, que también es sumamente importante y necesaria. Me encuentro acá al sur de Guayaquil, en la cooperativa Luchar y Vencer, en donde vemos que las promotoras de salud están tomando contacto con los vecinos moradores. Están orientándolos acerca de, por ejemplo, cómo se transmite el dengue, el chikungunya, el zika, cómo prevenirlos también. Y si acaso se presentan síntomas febriles, síntomas febriles, solamente una pastillita de paracetamol y eso solamente para ir directamente al centro de salud más cercano. No hay que automedicarse ni nada de tomar otro tipo de brebajes. Hay gente que piensa que se tiene que tomar algún brebaje, algún cocido, una planta. No tengan mucho cuidado porque incluso alguna plantita puede ser de pronto hasta un poco tóxica. Nosotros nos encontramos aquí. Ahí está la doctora. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Doctora, me congratula mucho el hecho de que hay gente que puede pensar de que como ya las lluvias se están yendo, el trabajo de prevención se acaba. Buenos días. Realmente, como ustedes ponen esta mañana, el trabajo es sostenido durante todo el año, ¿no? Porque, como siempre hemos recalcado, lo mejor es la prevención. Y no vamos a terminar de los trabajos, sino que más bien reforzarlos día a día para prevenir. Doctora, ¿no quiere decir que se van las lluvias y se eliminó el riesgo del dengue, el chikungunya y zika? Claro que no, ¿no? Realmente puede disminuir el riesgo, pero sigue latente, ¿no? Por eso, a la ciudadanía le indicamos, ¿verdad? El tema de que tienen que tener tapados sus tanques, los floreros, las llantas y todo lo que puede ser criaderos de la edad allí. Doctora, ¿y si tengo un síntoma febril, amanecido y con mucho dolor, con fiebre, qué tengo que hacer? Acudir al centro de salud más cercano de su domicilio y no automedicarse. Porque ese es el grave problema. Doctora, ¿qué pasa si yo me automedico porque mi mamá, mi tía, mi vecina, mi pariente, la comadre me dice que me tome cualquier cosa? ¿Qué reacción yo puedo tener? No, realmente la automedicación lo que va a hacer es complicar el cuadro, ¿verdad? Y más bien muchas veces enmascararlo. Entonces, más bien aconsejamos que no se automediquen y acude al centro de salud más cercano a su domicilio. A lo mucho, ¿una tabletita para acetamol y para que vaya al centro de salud? Acetamol y medio físico en este caso, ¿no? Cuando tienen mucha fiebre. Claro, por ejemplo, unas benditas, unas compresitas frías, por lo menos para ir, eso es solamente para que usted pueda ir al centro de salud. Estamos ingresando a una vivienda, de las de aquí, en donde se va a proceder con la fumigación, lo ideal. Doctora, se va a fumigar en el patio. ¿Cuánto tiempo dura ese producto, digamos, en el hogar? Bueno, realmente el trabajo que se hace con el control vectorial es abatizar, ¿verdad? De echar el teméfus, que llamamos el polvito blanco en los tanques, ¿verdad? Y también la fumigación. El teméfus, por lo tanto, dura un mes, ¿no? Dentro del agua. Entonces, se aconseja que en el momento que vayan a lavar los tanques, ¿verdad? Con mucho cuidado no eliminar el teméfus, ¿no? El producto que se echa en el tanque, ¿no? Ese conchito, podemos decirlo así para que quede, porque esa es la protección, la precaución que se debe de tener. Doctora, una consulta. Antes habían esos como larvicidas que eran naturales. Eso no hay de momento, ¿no? Pero primero estamos trabajando con teméfus, que es el lavante. Claro, perfecto. Encontramos, por ejemplo, que aquí muchas casas todavía mantienen en los patios, por ejemplo, lavacaras y tanques y... Y voy a ingresar, permisito, voy a ingresar un ratito por acá, mientras yo conversaba con la doctora. Permiso, permiso, buenos días. Buenos días, que venga a invadir un ratito. Ay, pero si están junto al río, literalmente. Literalmente junto al río. Así que creo que debe de cuidarse muchísimo más. Aquí la protección de cada una de las personas. Por ejemplo, estas cosas, miren. Esos recipientes, a lo mejor cae la lluvia, a lo mejor cae la lluvia, vino agua limpia, se depositó ahí, ahí vino el huevecillo. Así que hay que eliminar. Sí, ¿no? Sí lo limpia, ¿no? Sí, ahí comen los perros y luego se... Claro, tienen que tener mucho cuidado. Y como yo siempre lo recalco y siempre lo digo, hasta en una tapilla de gaseosa, en algo tan chiquitito... Ya me empezó a afectar. En algo tan chiquitito, ahí se deposita el agua limpia y en el agua limpia los huevecillos de los mosquitos. Eso es algo violento y está en pocos días ya listos para contaminar, picar, fastidiar, molestar y enfermar. Lo digo literalmente, durante varios, varias cuadras a la redonda. Así que mucha atención, precaución. Perdón, el Ministerio de Salud Pública sigue trabajando. Aunque las lluvias sean más ausentes, la prevención no termina nunca. Así que, Hugo Roselena, insistimos, creo que por milésima vez, le corresponde también a las familias la prevención. No estaré exclusiva y única del Ministerio de Salud, ni tampoco del municipio de Guayaquil, ni la prefectura del Guayaquil, que también tienen programas de prevención. Sino principalmente a la familia. Gracias, Enrique, por toda esa información. Más adelante...